Cuba no es un archipiélago, Cuba es un continente. Quien la defiende la quiere más. Mi nombre es Mercedes López Lanusa Bartlemy, soy la presidenta de la ONG Aguón y Yami, resido en España. Desde nuestras trincheras asamos nuestras voces para decir no al bloqueo, no a las injerencias, no a los líderes que el imperio nos quiere imponer. Nosotros seguiremos diciendo, abajo el bloqueo, lucharemos siempre por nuestra patria socialista y decimos, morir por la patria es vivir. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.